Vives creyendo que lo sabes todo de mi Que tengo fama de interesada y me convene Que soy gomela y me creo de otro país Te doy la espalda, tu me dices plana y no Me ofendes, es para mi lento Dirás que yo tengo el talento Todo lo que tú no ves primero yo lo intento Yo soy sexo débil y lo siento, lo siento Sin documento, mi cara dejo todo sin alento Que si hablo en inglés es la girl acento Yo sigo viajando, dame like desde tu asiento Si perfecta no soy, no te molestes buscando el error Si tan tonta no soy, porque me sigues siempre a donde voy Y cuando bailo tú piensas que debo ir slow Ponle mi foto a tu novio y verás quien se roba el show Criticas, me miras, dices que mi belleza es predecible Criticas, me tiras, hay fila pa montarme inconvertible Si perfecta no soy, no te molestes buscando el error Si tan tonta no soy, si tan tonta no soy, porque me sigues siempre a donde voy Lock it. Lock it up 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 Launch it up Te molestes van buscando el error Lock it up Lock it up Por que me sigues siempre a donde voy Si perfecta no soy, no te molestes buscando el error Si tan tonta lo soy, porque me sigues siempre a donde voy Si perfecta no soy, no te molestes buscando el error Si tan tonta lo soy, porque me sigues siempre a donde voy Donkey boom, oh, Donkey boom Donkey boom, oh, Donkey boom